Estamos de vuelta en la acción de la abuela de Monday Night Raw. El guerrero cinta Sheamus contra Big Bronson Reed. Es el último Raw antes de SummerSlam frente a más de 13,000 ardientes aquí en St. Paul, Minnesota. De lo lindo lo están pasando esta noche, incluyendo todos nosotros. Así que, familia, gracias por estar aquí disfrutando de la acción, tanto la presente como ustedes viendo desde casita. Y aquí Big Bronson Reed, un hombre que se ha establecido como una verdadera amenaza, pero que quiere llegar aún más lejos. Y tiene un cuatro veces campeón mundial para usar de trampolín, no es poca cosa. Pero no, 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 no. Lo engatusó, le dijo, golpeame para que veas. Y vio, mira, le revientan el pecho y de qué manera. Ese final brutal hace que Rodilla caiga en tierra, pero... El de 330, nuevamente de pie, y... ¡Oh! Esa rodilla es peligrosísima. Uno, dos, tres... Pero ¿y cómo no le rompió la quijada? Por favor. ¡Qué impacto de Sheamus! ¡Wow! La precisión de este hombre directamente a la cara... ¡Oh! Y ahora... ¡Uh, uh, 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 uh! Levantando las 330... ¡Uh, uh! Big Bronson Reed le dice, no, muchacho. ¿Qué te crees? Y ahora... ¡Uh! Cuidado, señor árbitro. Señor Patton. Jack Patton. Apartándose del camino. Muy buenos reflejos aquí esta noche. De parte de la mesa en inglés, de parte de la árbitro. Y claro, está de las grandes superestrellas. Y hablando de ellas, una de ellas. ¡Va volando sin lanzar! Resquivó Big Bronson Reed. Lo tiene encaramado. ¡Uh! Dead Valley Driver para el uno, dos... Contra Lona del Valle de los Muertos. Lo midió perfectamente bien, pero Sheamus todavía es capaz de continuar en esto. No sé cómo. Por favor, qué poder. Big Bronson Reed, por otro lado, parece estar diciendo... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! Yo le voy a poner fin a esto ahora mismo. La posición no es idónea, tal vez, para él. Para lo que creo que viene por ahí. Pero igual... Él está preparándose. Big Bronson Reed buscando altura. Y sí, señor Charpato. ¿Usted lo va a bajar de ahí? Sheamus está de vuelta en pie. Van las derechas directamente a la testa. De Big Bronson Reed. ¿Dónde quedó? Lo va a buscar y... ¡Wow! No, no, no. Sheamus, por favor, puede... ¿Puede realmente poner... ¿Qué? ¿Qué demonios? ¡Qué ruido de blanco! ¡Uno, dos, tres! ¡Por favor! ¡Eso fue increíble! Eso es para verlo otra vez y otra vez y otra vez. ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Qué poder! Ruidote blanco. Y no solo son las 330 de Big Bronson Reed. Sheamus tiene sus propias 267, familia. Estamos hablando de individuos masivamente gigantescos. ¡Wow! Impresionante. Por favor. Y ahora Pedio cogiendo. Y por razones obvias, pienso yo. Pero decidido la victoria. Ese es el rostro de un Sheamus. Decidido. Pero en los latidos del Bodran. El universo contáctelo con el 9, 10. ¡Eh! Volviendo de los 10 latidos del Bodran. Porque quería llegar como a 55. Si no me equivoco, con todos los 16. Y ahora, ¡Wow! Quedó atrapado Big Bronson Reed. Y Sheamus dice, ponte de pie, que voy por ahí con más. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! No puedo creerlo. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Acaba de noquear a Sheamus. Big Bronson Reed tratando de recuperarse. El oficial ni cuenta cedió. ¡Oh, oh! ¡Suna B! ¡Uno, dos, tres! Big Bronson Reed acaba de sellarse una significativa victoria. Mientras Pete Dunne pone su típica cara de yo. No estaba aquí, yo no tenía nada que ver. ¡Qué carajo! Pete Dunne atacó hasta a Trick Williams en NXT. Ahora atacando a Sheamus. ¡Wow! Y de esto no se escapa nadie una vez que ese tsunami cae. Imposible que alguien pueda revertir una cuenta de tres. Yo no estoy aquí para levantar, yo estoy aquí para acabar con ellos. Eso es lo que quiere hacer Big Bronson Reed. Y el guerrero celta tiene todavía problemas por otro lado. ¡Gigantesca victoria para Pete Bronson Reed! Y a eso no importa que Pete Dunne apareció con la bacana y le dio en la cabeza al irlandés. Pero ¿qué pasa con Pete Dunne? ¿Sheamus no se merece eso? Bueno, vamos a Cleveland el sábado para Submersnab y el campeonato mundial pesado va a estar el bueno campeón. ¡Tengan, please! Por un fin de semana ocupado.